Música Cordiales saludos para todos quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de ciencias naturales y salud estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Procesa información sobre el sistema de clasificación animal según características generales. Vamos a estar viendo el reino animal y los indicadores. Reconoce las características genéticas, morfológicas y anatómicas. Identifica las características ecológicas y etológicas. Clasifica los seres vivos, invertebrados e invertebrados y comprende la importancia. El reino animal está compuesto por seres eucariotas multicelulares. Son heterótrofos, es decir, que dependen de organismos autótrofos para conseguir sus alimentos. Tienen células especializadas, se organizan en tejidos, órganos y aparatos. Poseen movilidad y la realizan por medio de fibras contractiles que contienen actina y miocina, que son proteínas para la movilidad. Los animales más complejos poseen tejidos especializados que le da un sistema sensorial capaz de controlar todo su organismo. La reproducción sexual es la principal forma de reproducción, pero hay algunos que utilizan la reproducción asexual. La meiosis es gamética, es decir, forma gametos masculino y femenino, tiene fecundación externa o interna y posee tamaños variados, desde microscópicos hasta animales grandes. Habitan diversos ambientes, entre ellos profundidades marinas, ambientes terrestres y aéreos. Sus células carecen de pared celular y se encuentran adheridas por uniones especiales llamadas desmosomas. ¿Cuáles son las características morfológicas y anatómicas? El cuerpo del animal tiene una forma definida, está compuesto por partes microscópicas como macroscópicas. Tiene procesos fisiológicos dentro del cuerpo y las relaciones externas con el medio ambiente. Presentan una amplia diversidad morfológica. Podemos encontrar animales con cuerpo simple como esponja o otros más complejos que tienen órganos, sistemas y aparatos. ¿Cuáles son las características genéticas? El gen es la unidad específica de la herencia que se transmite de un gameto a otro y que rige, que se transmite en un gameto y que rige el desarrollo de un carácter por interacción con otros genes. Estos genes, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los cromosomas. Al conjunto de genes se los llama genoma. Y los genes controlan el funcionamiento metabólico, el desarrollo del cuerpo y, por tanto, las características de cada animal. Acá tenemos un carácter genético que presentan las vacas, que presentan estas características observables como ser su pelaje. A las características observables se los llama fenotipo. Y el genotipo se refiere a las características a nivel del genoma, las cuales no son evidentes, pero son las que también se transmiten. ¿La diferencia entre fenotipo y genotipo? El genotipo se puede distinguir observando el ADN, mientras que el fenotipo se puede conocer mediante la observación. Acá podemos ver el color negro, podemos ver su color gris, una mezcla de color negro con gris y el color blanco, ¿verdad? Entonces, la característica observable es el fenotipo, que son las características ecológicas. Los seres vivos, desde las bacterias hasta unos animales más pesados, el elefante, tienen una forma exclusiva de vivir, pero ¿de qué depende? De su estructura, de su fisiología y también del medio ambiente que le rodea. En gran parte, la temperatura, las relaciones de humedad, la luz solar, hacen que este conjunto, se denomina clima, hacen que interactúe sobre el ciclo biológico de cada especie. El ecosistema es el conjunto autosuficiente de sistemas complejos constituidos por una serie de organismos vivos bióticos y no abióticos. ¿Cuáles son las características etológicas? Todos los animales presentan una variedad de ciclos de comportamiento. Algunos de estos tienen ritmos biológicos diarios, mensuales, anuales. En muchos animales, los periodos de actividad, sueño, alimentación e ingestión de agua, tienen un ciclo de 24 horas. A esta actividad lo llamamos dirkadiana. Mientras que otros son nocturnos, tienen actividad durante la noche. Otros animales son crepusculares, tienen actividad durante el cambio de iluminación. Existen dos tipos de comportamiento aprendido, que es la habituación y la sensibilización. ¿Qué es la habituación? Se refiere a la eliminación o reducción de una respuesta de conducta debido a la exposición repetida ante un estímulo dado, de tal forma que el individuo se habitúa a dicho estímulo y puede ignorarlo por completo. En cambio, la sensibilización ocurre a la inversa. Es la reiteración de un estímulo y aumenta la intensidad de la conducta de respuesta. Otra forma es la impronta, en la cual el animal aprende en los momentos en que se encuentra en un periodo temprano de vida. Hay que recordar también que llevan un comportamiento social en el que la conducta de una especie interacciona con otras. En las organizaciones sociales, los animales tienden a permanecer juntos, unos con otros, oponerse a las invasiones de los intrusos. También tienen la necesidad de defensa de cooperación entre los predadores, la búsqueda cooperativa de alimentos. Los individuos comparten unos con otros el refugio, comida, pareja, marcan sus unidades, de modo a que tengan una forma de territorialidad defendida. La clasificación del reino animal. Se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los invertebrados tenemos a los crustáceos, anélidos, arácnidos, insectos. Y entre los vertebrados con huesos, mamíferos, reptiles, peces, anfibios. Acá tenemos unos ejemplos de invertebrados. Tenemos al grupo de los artrópodos, incluye a los insectos, arácnidos, miriápodos, crustáceos, a los gusanos, nematelmintos, platelmintos, a los moluscos, a los poríferos, equinodermos, celentereos. También tenemos los ejemplos de los insectos, tenemos las mariposas, las moscas, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos, que es el gusano mil pies. Los moluscos, los gusanos, las esponjas, los animales vertebrados, tenemos al grupo de los peces, los reptiles, las aves, los anfibios y los mamíferos. Como conclusión del reino animal, presentan las siguientes características. Son seres vivos, pluricelulares, eucariotas. Sus células no poseen membrana de celulosa. Son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos o de restos de ellos. Se reproducen principalmente de forma sexual. Tienen su material de lectura y las actividades para realizar. Lo principal en este momento es quedarse en casa y seguir con las medidas sanitarias. Muchas gracias.